Continuamos con esta entrega de NDL. En lo profesional, ella ha jugado todos los roles protagónicos, productora, comunicadora, actriz, locutora e influenciadora. Como mujer, tiene un matrimonio de casi dos décadas y dos hijos maravillosos, Matías y Diego. Ella ha probado que todo le sale bien, porque lo sabe hacer muy bien, vertical, exitosa y yo puedo agregar contestataria. Recibimos en Noche de Luz a Karina LaRauri. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Mi papá a lo de contestataria diría malcriada, porque fue el que me lo enseñó. Pero yo creo que una malcriadeza o una rebeldía con causa. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, yo reacciono ante una injusticia, ante algo que entiendo que no es justo. O sea, yo no soy rebelde sin causa. ¿Siempre fuiste así? Sí, siempre, toda la vida. Lo que pasa es que, por ejemplo, de chiquita, mis reacciones eran más el llanto que argumentar. Y a medida que fui creciendo, fui argumentando más. Entonces ya era, de hecho, mi papá y yo nos reímos de eso, porque él me decía, cuando yo era adolescente, de 16, 17 años, me decía, yo fui que te enseñé a defender tus derechos y no sé si me estoy arrepintiendo. Porque sí, o sea, yo siempre tuve esa reacción frente a cosas que yo entendía que no era justo. Chiquita llorando, de grande ya argumentando, pero siempre fui así. Estudiaste psicología y debutaste dentro de la comunicación a lo grande. Primero dentro de la televisión con el señor Freddy Verasgoico y en la radio con el señor Teo Veras. ¿Eso fue un golpe de suerte? ¿Tener a esos dos grandes maestros? ¿Fueron buscados? ¿Fueron fortuitos? No, 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 no. Mira, fue fortuito, fue un golpe de suerte. De hecho, yo entro a la televisión porque yo me negaba a perder esa oportunidad que quizás mucha gente estaba buscando. O sea, yo no estaba buscando televisión. Yo estaba muy ligada a la televisión por Soy, La Luna. Mi mamá le producía los programas. O sea, yo conocía la televisión y nunca me llamó la atención. O sea, no era algo que yo quería explorar. Por eso estudia psicología. Pero cuando se me presenta esta oportunidad que me dicen que voy a trabajar con Freddy, que me reúno con Freddy, yo dije, pero yo no puedo a la vida decirle que no. Pero, ¿cómo se presenta? ¿Por qué? ¿Qué vio él? No, porque lo que pasa es que quien me contrata es el productor argentino que estaba produciendo la Freddy en ese momento en Super Canal. Yo fui a presentar un currículum como psicóloga en el área industrial, o sea, en el área de recursos humanos. Y yo estaba peladita en esa época y por mi parentesco físico, el argentino me dice, ven, vamos a hacerte una prueba a una persona de Argentina que hacía ese programa. Y yo, no, 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 por favor. En el caso de que terminé haciéndolo, pero lo hice como un relajo, ¿no? No lo asumí como, me están probando o evaluando. Que de hecho, si hubiera sabido como me pasa ahora, me pongo nerviosísima. Eso te iba a decir que quizás el no temor, el no miedo, la no conciencia, te llevó a hacerlo muy bien. Sí, porque yo no estaba, yo lo hice así, está bien. Al final, como a la semana me llaman y me dicen que no solo tengo el trabajo, sino que es con Freddy. Y que Freddy quería reunirse conmigo. Y yo, yo dije, bueno, mira, yo no sé si lo tome el trabajo, pero voy a ir a reunirme con Freddy. Es una oportunidad que yo no voy a perder. Me reuní con Freddy y la verdad es que con él fui encontrando una pasión que desconocía, que la tenía muy cerca de mí y que desconocía totalmente. ¿Qué aprendiste de él? Aprendí mucho de disciplina. Él y yo teníamos un relajo que yo le decía, por favor, déjeme llegar un día antes que usted. Porque yo llegaba cada vez 20 minutos antes, 15 minutos antes. Y él siempre estaba antes. Sí, o sea, aprendí mucho de disciplina. Él me enseñó algo que nunca se me olvidó. Me dijo que sea la misma persona delante de cámaras y detrás de cámaras. Me dijo, es muy difícil llevar una doble vida. Puede irte muy bien en televisión, pero vas a ser muy infeliz. Y eso yo lo llevé como un estandarte. La disciplina, el respeto, a estar amplificada. Y el ser yo misma, el que si voy a funcionar, si voy a ser exitosa, que esté haciendo yo. No asumiendo un papel. ¿Y de Teo qué has aprendido? El maestro. Yo llegué a la radio y fue igual. Fue algo por un amigo. Le preguntaron, necesitamos una locutora para el mediodía. Fue algo también muy rápido. Me llamaron al día siguiente, tiene el trabajo. Empezamos, se dio muy rápido. Y la verdad es que, a pesar de que yo no he tenido conversaciones sentadas con Don Teo, estar al lado de él, aprender, conocer su historia, me ha dado también darle, o sea, me ha obligado a darle mucho valor a la radio y amar la radio de una manera que incluso, yo siempre he dicho que creo que la radio la siento más que la televisión. ¿Llegaste a ejercer la psicología en algún momento? Sí, yo trabajé como, bueno, cuando empecé con Freddy, yo estaba en mi trabajo en la mañana, iba al mediodía a trabajar con Freddy y regresaba a mi trabajo hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Era terapeuta? No, porque yo me especialicé en el área industrial, o sea, en recursos humanos. Sí, sí, lo acabas de decir. Realmente, a mí me gustaba mucho la clínica, pero hace 15 años atrás, y hace 6 años atrás, no es como ahora, que ahora tú dices a cualquier amiga, tú le dices, voy al psicólogo y está todo bien. Antes, cuando tú decías... Era una época de mucho tabú. Era una época de mucho tabú. Entonces, yo pensé en mi futuro económico y dije, bueno, lo económico está en el área industrial actualmente. A pesar de que me gustaba mucho la clínica, dije, no, me voy a ir por el área industrial. Y sí, ejercí como alrededor de 2 años en el área industrial. Hablas de que amas la radio. La amo profundamente. ¿Y si tuvieras que elegir entre la actriz, la locutora, la productora? Yo te diría que competiría la producción con la radio. ¿Tú sabes qué pasa? El que me conoce sabe que yo no soy una persona de... O sea, a mí no me gusta maquillarme, a mí, y no lo digo con orgullo. Me encantaría que me guste. Pero yo prefiero andar... O sea, para mí, lo cómodo es andar en chancleta, en choritas, peinada todo el día. Y la radio me da esa... Una actitud de libertad. Esa actitud de libertad con la que yo he vivido siempre, yo siempre he sido así. Entonces, a mí me cuesta maquillarme, me cuesta peinarme, me cuesta ponerme zapato alto. Entonces, la radio tiene una magia. Primero, que me da la posibilidad de ser tan libre como soy. Y además, el que una gente te escuche solo por lo que estás diciendo. Es un trabajo difícil. Porque muchas veces yo, por ejemplo, hacía el programa, a ti te debe pasar que tú decías, este es el programa, me voy a ganar un Emmy con este programa. Porque es el mejor programa que yo he producido en mi vida. Y al final lo comentaría, qué linda tú estás. Ese corte que te diste. Y esa ropa. Entonces, muchas veces, eso como que le restaba un poco quizás de amor al trabajo, pero porque no me gusta esa parte. Y por eso le tomé más amor a la radio. Lo que no significa que no me guste. Me encanta. Pero si tuviera que elegir, crear, o sea, a nivel de producción, me encanta y me encanta la radio. Acabas de decir algo que en esencia, definitivamente me lleva a vislumbrar otros objetivos dentro de la comunicación en ti. Con una postura, como bien señalé al inicio, contestataria. ¿Te ves haciendo un crossover de la televisión del espectáculo en algún momento dado, si decides volver a ella, a la televisión de opinión? Yo he tenido ofertas para trabajar en el área de la información, quizás no en la opinión per se, pero sí trabajar en la información. Y la verdad es que no estoy segura, no he dicho que sí nunca, porque no estoy segura si es un área que quiero explorar. Porque yo soy muy contestataria, pero la vida del periodista, del que maneja opinión, es compleja. Y entonces yo regularmente antepongo mi familia, mis hijos, o sea, yo tengo como un escalón de prioridades. Y mientras, por ejemplo, nosotros estamos en un fin de semana, hay mucha gente que maneja noticias, que maneja opinión, que tiene que estar trabajando. Y yo no sé si eso es lo que quiero. Me encantaría, me gusta la información, pero hasta ahora te diría que no. ¿Piensas que producto de tu evolución, de la madurez, estás viviendo una nueva Karina? Yo creo que sí, hace algunos años ya. Yo siento que yo, es como decía fuera de cámara, si las arrugas tienen que ver con la etapa que estoy viviendo de plenitud, que venga yo feliz de la vida. O sea, estoy viviendo una etapa de mi vida en la que primero ya sé y estoy segura cuáles son las prioridades de mi vida. No me importa lo que diga nadie, pero no es una actitud antisocial, no. Sino es una actitud de, yo sé lo que yo quiero. E independientemente de que quizás en el camino yo esté errada en algún concepto o mucha gente no esté de acuerdo, tampoco me importa lo que opine la gente. Entonces, sí, yo creo que hace algunos años yo puedo decir que llegué a madurar lo suficiente como para vivir una vida hacia adentro y no hacia afuera. Lo vimos reflejado, lo vemos reflejado permanentemente en tus posturas, incluso sociales, dentro de las redes. Y el 19 de abril, si mal no recuerdo, pusiste un post que hacía referencia a vanidoso a yo. Sí. A raíz de qué viene ese introito, por qué esta postura, son muchas cosas que tengo que dilucidar a través de esto. ¿No le temes a una reacción a situaciones como esta o a lo que expresa en las redes sociales, en postura como esta? Empecemos detrás para adelante. Temor sí, puedo tener, o sea, te mentiría si te digo, mira, que venga una reacción, o sea, me da temor. Y ni siquiera por mí, quizás por lo que pueda sucederle a mis hijos. Porque sabemos que en este medio, en el medio de la política más, hay un fuego sucio por debajo, que a veces uno es víctima. Miedo sí tengo, igual el miedo a mí nunca me ha paralizado, para nada, ni para el trabajo, ni para expresar mi opinión, ni para nada. Y eso fue producto, yo estaba de, oye, ¿cómo fue ese post? Yo estaba en una silla sentada detrás de un escenario esperando para salir a hacer una maestría de ceremonia. Había llegado muy temprano y yo estaba con mi celular con ese malestar de hace algunos días con respecto a las declaraciones del presidente. ¿Qué le se refería a la clase media como vanidosa? Vanidosa porque nosotros habíamos decidido o decidimos no llevar a nuestros hijos a las escuelas o a los hospitales públicos por vanidad, por pura vanidad, según él. Una clase media que es la que sostiene este país y a la que yo pertenezco, con la que yo pago mucho impuesto, con el dolor de saber que estoy pagando impuestos, no para que se repartan la riqueza y para que mis hijos puedan ir a una escuela pública. Entonces tenía ese malestar y tenía en principio, decía, no voy a decir nada, a pesar de que en la radio lo comenté. Y yo decía, no voy a decir nada, no voy a decir nada, porque la red social uno tiene que tratar de generar buena energía y algo. Pero al final dije, tú sabes que si esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que yo voy a escribir. Y lo escribí en 10 minutos, estaba esperando para una maestría. Mucha gente me dijo que no estaba bien, mucha gente me mandó algunos mensajes, otro me lo aplaudieron. Mucha gente de la clase media me dijo, escribiste lo que yo hubiera querido decir, amplificaste lo que yo vengo diciendo. Porque no es justo, porque yo quisiera llevar a mis hijos a una educación pública. Para mí sería mucho más cómodo, la educación privada es muy costosa y yo tengo que trabajar mucho, y Federico también. Y no es verdad que la educación pública es superior. Se han hecho muchas cosas y se ha avanzado, pero no es superior a la privada. Y los hospitales ni hablar. O a lo mejor recibir de alguna forma del Estado Dominicano la reciprocidad en lo que uno paga en términos de impuestos. Como bien señala, siendo la clase media la clase que sostiene. Claro, claro. ¿Y cuál es ese? ¿Qué yo estoy recibiendo del Estado? Nada. Porque la luz me la tengo que suplir. Porque el colegio lo tengo que pagar. Porque el seguro médico privado lo tengo que pagar. O sea, yo tengo que pagar todo porque a mí el Estado no me da nada. Hablas de reacciones adversas. Y se dan la dualidad en tipo de postura como la tuya. Se puede dar la dualidad de que pueda haber una reactividad en tu compra, pero también pueden tratar de comprarte tu voz y tu poder de opinión. ¿Te ha pasado? Bueno, han habido indicios muy sutiles a los que yo trato de hacerme de la vista gorda. Con la agravante de que si yo quiero decir eso, lo voy a decir. Y si tú pensabas que con eso ya tú estabas de alguna manera comprometiéndome, te darás cuenta a futuro que no. Nunca he recibido una propuesta de manera directa, pero sí he recibido propuestas generales, sutiles, que se puede entender que yo debería sentirme comprometida. Pero no, o sea, yo no hago nada de lo que yo hago comercialmente, nada de lo que pudiera estar dentro de... De hecho, en nuestro programa hay publicidad del gobierno. Bueno, yo no puedo controlarlo eso, porque yo soy socia participativa en ese programa. Y está ahí, yo digo lo que quiero y lo voy a decir igual siempre. Entonces, sí ha sucedido de forma sutil, pero yo la verdad es que no estaría nunca en capacidad de comprometerme con nadie. A menos que no sea porque entiendo que funciona. Que hay cosas que funcionan y yo lo digo, pero cuando no funcionan o cuando me siento agredida como en ese momento, lo voy a decir. Qué bueno, llegar a esta etapa de la vida y poder hablar con claridad, con amplitud y siendo cómplice de sus íntimas convicciones. Yo sigo conversando con ella luego de la pausa. ¡Salud! ¡Salud! Con este Gentleman Collection de nuestros amigos de la bodega. Continuamos con Karina Larrauri en Noche de Luz. El amor nos permitió estar juntos. Porque si no hubiera amor, o sea, si en ese momento el amor no hubiera sido el protagonista, hoy yo te diría que estoy divorciada. Esta noche me encuentro disfrutando junto a mis invitados de este vino Cabernet Sauvignon, Gentleman Collection de nuestros amigos de la bodega. Exquisita selección. A la salud de ustedes.